Gracias Señor por este día que ya termina, esta noche la pongo en tus manos, sé que tú me cuidas y me proteges, te pido por todas mis preocupaciones y por las angustias que sienten mi corazón, las pongo en tus manos, te pido nunca me abandones, sé que puedo confiar plenamente en ti, porque tú eres mi Padre fiel, un Padre que me ama por encima de todo. Esta noche me entrego a ti, permíteme descansar en tus brazos, renovar mis fuerzas y mi espíritu con tus promesas y amor. Amén.